¡Auch! Me voy, pero vuelvo ni bien Porque te estoy queriendo Me voy, pero vuelvo mala Porque me estoy siguiendo Contigo, contigo nomás Sabe Dios que pasará Aunque la vida me cueste Contigo, contigo, contigo nomás Pero no llores Sabe Dios que pasará Aunque la vida me cueste Contigo, contigo, contigo nomás ¡Auch! 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 Pero no llores Que me haces pedazos Te da sol la vida No me atormentes Que me haces más honda Más honda la herida Contigo, contigo, contigo nomás ¡Uy! ¡Auch! 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 Me aventé, me aventé ¡Auch! Gracias por ver el video